qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de su canal saúl blog 503 y ahora qué va a hacer compañera ahora voy a preparar un atol choco y cómo lo va a preparar con harina ahora ya venden la harina mira ya venden la harina así y sólo se echa y también se puede hacer este como te quiero decir poner el maíz negrito desde un día de un día antes se le echen agua para que amanezca ácido para el siguiente día pero ahora hay más facilidad para que a las personas que no les cueste mucho ya está entonces así ya lo compré ya he hecho le eche agua para por más rápido pero ahora lo voy a a colar a colar para deshacerle las pelotillas porque no quiero que se me hagan las pelotillas pero no sé si hacerlo aquí fíjate lo hago aquí ya de un solo de un solo échale allí porque hay lo que va a ser ahí es que va desperdiciar por como donde queda aguantado en el en el guacal y el problema es que cuando esto vaya empezando estamos que ir echando agua a ver no estará muy chiquito esto si está bueno no si está bueno para el nosotros pasamos para otra cacerola vamos si me voy a echar el atol agro de arriba el famoso choco y usted a donde aprendió a hacer esto hay gente que solo lo hace lo pone el maíz un ratito pero esa es opción de la gente la gente le gusta así que no le quede tan ácido es una opción de la gente pero aquí le gusta bien ácido y también gente que también se puede hacer atol choco pero con dulce ajá no sabía yo con como como dulce con azúcar ah yo pequé de ese atado de dulce que le dije no no y si vos le quieres echar también se puede pero es con azúcar porque si le echas el atado de dulce entonces lo va a hacer lo va a hacer cafecito ajá y también si le echas la azúcar no te va a quedar siempre dulce siempre con el color natural ajá blanco pero este es de maíz de maíz negrito mmmm es como que es maíz morado ese no maíz de maíz de maíz no porque en otros países mire sale de ese maíz que es morado el maíz si morado pero sale en otros países aquí no acá no no porque cuando muere la masa sale morada y las tortillas y también morada morada seguro que debe ser bueno o seguro el mismo sabor a detener seguramente solo que las tortillas quedan negras igual que esto también si esto si vos lo pones a coger las tortillas salen negras como cuando echas tortillas de maíz te quedan como negritas mmmm y antes que no había facilitado la gente porque no tenía echaba las tortillas así de maíz y la gente comía antes porque había más necesidad o si en caja no hay mucha necesidad no no nadie quiere comer maíz sino que solo para los pollos mira aquí quiero ver mira tía mmmm aquí tengo que relavarlo yo para oh y el agua ya no la tiene tengale a la mano siempre la tiene las cosas a la mano para que abunde para que abunde para que abunde y si vaya pesando lo tengo que echar en otra cajerola mmmm lo del maíz negrito es que se hace así como moradito a alguna gente lo que hace es echarle fresquito de uva para que se mire morado pero no es como el maíz natural ajá negrito bien chuco agresa toca Hay gente que le mete la mano, dicen que para que le agreguen Yo vio que es puro cuento Otra dicen que le meten las patas Es mentira aquí la de abajo Como dice que hay como es choco A ver si te lo corta a ver Ya es puro cuento Entonces digo conejo es la otra Mirá, le va haciendo poquito ¿Cómo? Le va haciendo poquito Mirá, y había bastante Sí, ahí está Y la calchupa le va a estar Antes uno decía cuando estaba más chiquito también No, no, quieren a calchupo No, no, no queremos a calchupo A ver cómo será de calchupo Esa tío, y qué guía Es puro cuento Porque como los metían eso de que era calchupo A ver qué chupo Alguna gente puede hacerlo más rápido Así le hace así la mano Que le mete la mano Pero con la mano lavada Sí, con las manos limpias Porque no tiene que quedar muy espeso Voy a poner esto por aquí Voy a poner esto por aquí Voy a poner esto por aquí A ver si tenía cierto Tengo que tener agua aquí A la mano por si va espesando A la mano por si vas espesando que me saliera llena que va el norte que me va a llevar la llama y ese es a huevo manso o a toda la llama es que si la pongo manso el norte me lo va me lo va a llevar me lo va a pagar más rápido como va con el atol ya va espesando como espesando es que es más grueso le voy a echar otro poquito de agua para que no quede muy espeso y si lo dejara así cociendo de un solo que lo deje de mi nombre entonces se pega se pega el asiento no lo sabía yo no, se tiene que estarlo meneando uno así constantemente el atol chuko pero entonces ya no va a ser atol chuko sino que atol quemado quemado cuando va a estar el atol ya casi está ya ya está hirviendo ya ya empieza a herver aquí se me da la burbujita ya lo voy a pegar porque este es como un medio hervor lo voy a bajar lo voy a bajar y lo voy a poner aquí mira porque si lo dejo ahí se me pega en lo caliente y voy a ir a traer los otros ingredientes y voy a ir a traer los otros ingredientes lo voy a poner por aquí ¿puedo el juego? lo voy a echar de guaste si hay guaste ahí están los frijoles esto es frijoles rojos pero lo más recomendable es de frijol negro pero como no tengo le voy a echar de eso son habichuelas esas pues si es habichuela mira el banco está algo flojo algo flojo decimos yo voy a tomar ya porque a mi me gustan las cosas calientes el arano no me gusta ustedes pueden tomar después es que vi que yo las cosas heladas las siento mejor que las calientes no yo me gusta estarme quemando y tragando es como que a mi me gusta estar tomándome y quemando a mi me gusta tomarme las cosas cuando se toma la soda el arano si el arano también no pero el arano no entonces es que el tomando gaseosa que estoy todo lo hubiera traído una taza la embarré la cartita se llama el pocillón vamos a echarle el aguaste esto ya lo he comprado uno hay gente hay gente hay gente que lo hace como te quiero decir le echa agüita lo deshace en agua y se lo echa pero a mi me gusta echárselo así para que te mire le voy a echar los frijoles decimos mira la fruta decimos y el chile y el chile que pique va a quedar picante decimos va a quedar pencón como decía aquí está el ator chusco ya lo hizo ahorita lo voy a poner por aquí porque está lo voy a revolver todo quedó moradito así que le gusta quedó moradito como está está caliente 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 toma el espacito bueno amigos hasta aquí ya ha sido todo por hoy voy a invitarle siempre a que se suscriba al canal de saulblog503 dejar su comentario su like nos estaremos viendo en el próximo video adiós no 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 no